Buenas tardes chicas, bienvenidas a nuestro directo diario, estamos en el directo de las tallas pequeñas, aunque veáis a él y a mí Estamos en el directo de las tallas pequeñas, vamos a hablar de vestiditos de la marca de Smart Lemon, que son vestidos que están disponibles Desde la talla 34, que sería la que llevo yo, hasta la talla 50, pero él lleva la 46, ¿vale? Quiero que veáis la amplitud que tienen estos vestidos y cómo se ven de diferentes en dos cuerpos, completamente diferentes, para que veáis La versión de una manera o de otra, ¿vale? Combinadas con diferentes zapatos, las dos con medias negras, porque ya las medias negras son nuestra salvación total Además a mí, por lo menos personalmente, me encantan La verdad que me veo con una media negra, no sé, a mí me gusta mucho el rollito que da tanto si nos ponemos planas como si nos ponemos algo de taco Ah, buena, buena conclusión Era mi pulserilla el alfabetero Bueno chicas, pues nada, lo dicho, empezamos con este vestido, es una auténtica pasada Me encanta el cuello, un cuellocito, como veis, pisadito, acércate y le que lo vean en las dos Un cuello súper, súper chulo, ¿vale? Que podéis llevarlo o bien abrochado, ¿vale? Con el nudito O podemos dejarlo suelto como más os guste La cintura es elástica, él no lleva ningún cinturón, yo me he colocado este para que veáis el efecto entre llevarlo con cinturón o no Manguita con el actao, ¿vale? Que es una auténtica pasada, podéis llevarlo así más remangadito O podéis llevarlo más suelto como más os guste, queda genial de ambas formas A la hora de combinarlo con zapatos, yo me he puesto un botín, ¿vale? Con tacón Y él se ha puesto un plano de color verde que como veis queda genial Bueno, pues primer vestidito que no os lo enseña, os dice el precio Vamos por el segundo, taleguito Buenas tardes chicas, ¿qué tal? Y metro en mano para mediros la tallilla más grande De aquí, de aquí, que se ve un pelín el chaguetón para que lo veáis mejor ¿Qué tal chicas? ¿Cómo va ese comienzo de semana? Eva, me lo pido, Eva es maravilloso Bueno, lo enseño de cerca, aunque ya lo habéis visto en NL y en Erika Es un vestido de gasa que lleva una goma tanto en la parte de la manga como en la parte de la cintura Es maravilloso y os lo mido la talla 48, ¿vale chicas? Pero es más le montaña como una o dos tallas más Sería como una 50-52 precio Me ha quedado con el precio, se le ha caído Pero lo tengo aquí, espero que este lo tenga, sí 79,99 ¿Vale? Repito, precio 79,99 Y mido, ¿vale? Esta sería la talla 48 Pero chicas, puede dar como perfectamente como una 50-52 Porque tenemos 65 de pecho De la parte de la cintura mide tal cual 53 53 puede llegar hasta 66, 67 Y de la cadera Llega hasta 79 Va forrado El forro iría cosido a la parte del hombro, ¿verdad? Sí, a la parte del hombro y al cuello de pico, ¿vale? Y va separado Precio 79,99 Repito, desde la 34 hasta la 48 Pero ya habéis visto las medidas de la 48 Hola Trini, ¿qué tal? No, qué chulada el vestido que ha llegado una pasada Uy, que he ido a comerla Y digo, ¿qué le ha pasado a Percha? Oye, si no lo hemos cogido para nosotras, ahora lo enseño Ahora lo enseño Bueno chicas, aquí estamos con otro vestido espectacular Súper chulo, lo hemos combinado ella con botín Y yo con el botín este campero que se lleva tantísimo Iréis viendo las combinaciones de diferentes maneras Con diferentes vestidos Para que veáis qué bonito queda En este caso yo lo he combinado con un cinturón en color marrón Ella lo ha combinado sin cinturón La cintura sería elástica completamente Como veis el escote del cuello es precioso Y la manga es súper súper bonita Para este otoño me parece un vestido súper súper bonito ¿Se nos va a las dos en el Instagram? Bueno, claro, yo no me veo La he movido porque no se te vea Pero ya sí Vale, fenómeno Bueno, pues aquí estáis viendo lo bonito que queda El largo que tiene En diferentes tallas Yo llevaría la XS y él le llevaría la talla 46 Y yo la 34 Así que nada, un vestido súper chulo Y súper otoña Vamos a por el siguiente Chicas, os enseño de cerca Para que no perdáis detalles Del estampado que lleva Que es el fondo en verde Y juega Los dibujos, el estampado En tono rosita Y hace unas líneas En tono dorado Creo que sí se puede apreciar ¿Verdad? Él le llevaba la talla 46 Érica la 34 Y yo tengo en la mano la 44 Precio 69,99 Y voy a metirlo Voy a saltar este Lo pongo por aquí Repito, precio 69 Pues desde la 34 Hasta la 46 Os mide la 44 ¿Vale? Para que veáis Queda bastante talla Porque tenemos 58 De la parte En la parte de la cintura Lleva una gomita elástica Cintura alta Sería esta, chicas ¿Vale? Tenemos 50 Y puede llegar hasta 58 59 Y la parte de la cadera Tenemos 75 ¿Vale? Este vestido también iría forrado Pero este Si va a coser El otro era Separado Que iba cosido aquí el forro Y este Iría a la altura De la cintura ¿Vale? Lo que es El cosido del forro Pero también lleva lo que es La parte del pecho La parte de la manga Es más transparente Creo que podéis ver Lo que es mi mano ¿Verdad? Precio 69,99 Voy a ver si hay alguna Preguntilla Ya creo Me ha asustado ¿Qué no es? ¿Qué te ha pasado? Porque le he dado así Y se ha ido el directo Me he ido de la pantalla Bueno, chicas Aquí estamos con otro vestido Bueno, un vestidito súper chulo Súper cómodo Súper elástico Que queda súper bonito Yo llevaría la talla 34 ¿Qué te he puesto la 44? A ver No me acuerdo Vale, la talla 44 Llevaría del vestido ¿Vale? Para que hagáis una idea Queda súper No, 46 Dios que no veo ¿Qué me pasa? Me estoy haciendo maya La 46 ¿Qué me pasa? Has bailado un número No pasa nada No, pero es que He pensado uno Y estaba diciendo otro Y estaba diciendo En fin, las cosas de la vida Casa del directo Bueno, pues en este caso Él es el alcohol mirado Con el botín en color negro Que veis que queda genial Con la media negra Y yo le he dado un toque Un poquito más informal Con una bota campera Que se queda también muy bien Lo que me encanta De este vestido, chicas Es el escote ¿Vale? El cortecito que tiene ahí Súper, súper bonito Queda genial Queda muy chulo Es elástico Y tiene un cinturón Que podéis dejar O bien abrochado por detrás O si no os gusta arrancarlo ¿Vale? O abrochadito por delantera Que era como yo lo llevaba Queda increíblemente fabuloso Es súper cómodo Y además tiene mucho elácton Es decir, un vestido Que no lo notas Que lo llevas puesto Es como de estos Que son súper cómodos Y quedan increíblemente genial Pues nada Vamos por el siguiente ¡Hale, quito! Y yo vengo por aquí Cojo mi persa Y el vestidillo ¿Vale? Lo enseño de cerca Hace como un juego geométrico En tono pues naranja Burdeo Y rosita claro El fondo sería en beige Precio 69,99 Desde la 34 hasta la 46,48 ¿Vale? Esta sería una 46 ¿Vale? Yo lo mismo Este no llevaría forro No, ¿verdad Noelia? No No llevaría forro Pero chica Esto no se transparenta nada Nada Es elástico Y os miro como iba diciendo La talla 46 Que sería esta Que tenemos De pecho Eh, 60 Tiene bastante lactado Puede llegar hasta 68 Sin problema De la parte De esto sería El bajo pecho Tenemos 56 Y puede llegar hasta 63,64 Más Eh Pues se perdería Lo que es un pelín El dibujo Y de la parte De la cadera 69 O voy a medir el largo También Porque Erika Y L Son altas L Mide más de 1,80 Y Erika 1,74 101 Mide de lado ¿Vale chicas? ¿Estáis? Venga Pues ahora después digo el mismo Estamos señorita Bueno chicas Aquí estamos Con otro vestido Súper, súper bonito Espectacular En este caso Como veis Un vestido También súper versátil Un vestido Con muchísimo vuelo Que queda Increíblemente genial Escote Que cada una Podéis poner Como queráis Porque llevaría Un botoncito ¿Vale? Lleva un botón Aquí En la parte del pecho No sé Que no lo veo Aquí Podéis llevarlo Bien sueltecito Así O podéis Abrocharlo Y dejarlo Un poquito Más subido Como más os guste La goma de la mano Espectacular Porque es de los vestidos Estos que te puedes poner Con la manga Sin más bombonida Queda genial Y luego tiene Este plisadito En la parte Del hombro Que como veis A mi por lo menos Me parece súper súper chulo Combinado con medias negras En el caso de L Con un botín en negro Yo me lo he vuelto A combinar con la campera Y he metido Un cinturón marrón Para que veáis El efectito que tiene De una o de otra manera Y a vosotras mismas Vais viendo Como a vosotros Se adaptaba a vuestro estilo Vamos a por el siguiente Vamos a por ahí Chicas Y que me decís De este estampado Combina florecitas Y combina florecitas En tonos rosas Azules Burdeo Fusio Más o menos Es que no veo Cual es exactamente Si es un burdeillo Como un burdeo Estirando a fusio Y azules Vale Y un toque De veis Lleva también Lo que es El hilito En dorado Mirad que volante En la parte Del pecho Con lo que iba diciendo Erika Que lleva un botón A presión Vale Que podéis Regular Como más apetezca El escote También llevaría Lo que es el cinturón Del mismo tejido Que el vestido Manguita Con Con rizo Y es espectacular Precio de este vestido 79,99 Repito 79,99 Desde la 34 Que sería No La 24 llevará El maniquí Creo que llevaba Erika La 36 Vale Chicas Sería también El que veis Ahí Puesta en la maniquí Desde la 34 Hasta la 48 Yo tengo aquí En percha 44 O sea que hay Dos tallas más Voy a quitar Lo que es la lazada Para medirlo bien En la parte de abajo También llevaría Un volantillo Y también lleva Su for Pecho Tenemos 69 Ah chicas No hemos dicho Lleva cremallera En el lateral Vale Una cremallera Invisible De la parte De la cinturilla Tenemos 48 La talla Eh No había 44 ¿No? Talla 44 Sería esta Vale Y 65 Y 65 De cadera Vale Mientras que están listas Voy a enseñaros El que yo llevo Que sería este Ya vienen por ahí Vamos Os enseño Eh Os he tapado directamente 69 Con 99 Desde la 34 Que sería el que yo llevo Hasta Eh La 44 ¿Vale? Hasta las más grandes Ya se han vendido Ya una pasada De vestido Elástico Y resto Me quito Chilísimo Bueno chicas Me encanta este vestido Y además Me encantan las versiones Que se le pueden dar Tan espectaculares ¿Qué te ha pasado? Nada Queda increíblemente genial Es una auténtica monería Y bueno En el caso de él Le hemos puesto el cinturón Que se lo tiene que agarrar ahí Porque está grande ¿Vale? Ya sabéis que los cinturones Los hemos traído especial En la talla Está súper súper Como te lo ha agarrado Ah Con el codo Ahí digo Como se ha agarrado el cinturón Que era que yo tomo Y las dos manos sueltas Hay que Hay que Geniársela Bueno Yo en este caso Le he dejado así Rollos más versátiles Sueltecillos Que quedan muy muy bien Queda espectacular Y quedan muy bonitos Yo me lo he combinado Con una deportiva Y él y con el taconcito Para que veáis la diferencia Manguita Lleva una goma Igual que todos los de este año De casi todos los de La marca Me parece súper chulo Y nada Pues ya le dais vosotros La versión que más os guste Y con la que más cómoda os sentáis Vamos a poner último Chicas vamos Este sería el que lleva Uy Lleva la manga A mí metida Voy a sacarla Mientras que veáis El estampado Sería en base Con 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 machita En En negro Llevaría lo que es un botón En la parte de atrás Con un botón Con una gomita elástica Llevaría Tres Tres no Dos volantes Chicas que me he perdido Con la línea Dos volantes Precio Precio se le ha caído A ver ¿Me puede decir el precio? Yes 79,99 Chicas 79,99 Desde la 34 Hasta la 48 Pero viene bastante amplio Este vestido De estos vestidos No hay repeticiones Así que chicas Si os gusta No dudéis En pedir o no Ya sabéis Los números de teléfono El 661 876 208 2605 25 84 17 Esta sería la talla 48 Y os la mido Como he sacado yo la manga Que no la he sacado yo ¿Veis? Como ha dicho Erika Gomita en la parte De la manga Os mido La talla 48 Que tenemos 69 De pecho Tiene muchísimo elastón ¿Vale? Como veis De la parte de la cintura Tenemos 69 Tal cual Y puede llegar Hasta 79 Y de la parte De la cadera 92 Voy a medir el largo Que tenemos 103 ¿Vale? Chicas de largo De brazo 22 23 Y tiene suelastón Dice Eva A mí me gustan todos Eva La verdad Que son una basada Estos vestidos De la casa Del Marlemon ¿Por qué? Patrón Espectacular Lavadas Espectaculares Y Super Super Originales A ver Si hay Algunos más Algunas Preguntillas más Por ahí Que parece que no No hay que talla L De ese vestido ¿De cuál? Ya no sé ¿De cuál? ¿De blanco y negro? No sé ¿Qué hace ya María Jesús? Dinos qué vestido Y te decimos talla Bueno chicas Otro vestido Que a mí Me encanta Bueno Súper versátil Es como si fuese Una camisola ¿Vale? Que queda suelta Que podéis llevarla Con su cinturón Que la lleva O podéis dejarlo suelto Tal cual yo lo he dejado Para que veáis el efecto Me lo he abierto El escote Completamente Para generar Ese efecto De camisita suelta Queda súper súper bien Me encanta así Rollito holgadito Ya sabéis Depende un poco Del estilo Que le queráis Y además Que llevaba el cinturón Aquí Metido Y no me daba tiempo A sacarlo Así que digo nada Como él lo va a sacar Con el cinturón Pues nosotros le damos Otro estilo diferente Para que veamos el efectito En este caso Yo lo he puesto Con un plano deportivo En blanco y negro Y él lo ha puesto en verde Para que veáis El efecto de ambos conjuntitos Y nada Otro vestido Que os puedo asegurar Que tiene un tacto maravilloso Y que queda Increíblemente genial Con este nos despedimos Y ya nos vemos mañana A las 4 Así que no faltéis Porque esto sin vosotras No es posible Adiós Esperad un segundillo Que os voy a decir Precio Y talla No os vayáis todavía No me dejéis aquí abandonado Precio del vestido 89,99 Os enseño Que es un animal print En tono verde Va haciendo juegos de siluetas De guepardo Yo creo que es un guepardo Y juego de color Si veis El tono más claro En los laterales Y en los más oscuros Hace lo que es Un cruce De color Súper, súper original En la parte de atrás También lo haría Repito Precio 89,99 Esta sería la talla 48 Y la tenemos Desde la 34 Hasta la 48 Yo la miro Va botonado Chicas Va Iría botonado Hasta la parte De la cintura De esta parte ¿Vale? O la mide La talla 48 Como he dicho Repito Precio Creo que era Un 89 Sí 89,99 Bueno Chicas El El vestido Mide De pecho 68 De la parte De la cintura Tenemos 67 Y de la cadera Tenemos 70 Iría El cinturón Este ¿Dónde lo lleva? Lo tendríamos puesto En el otro Lleva lo que es El cinturón Del mismo tejido Que el vestido Bueno chicas Un besito enorme Nos vemos mañana A las 4 En el directo De las tallas Que me lia De la detalle En el directo De las tallas Grandes Y a continuación El de las pequeñas Un besito Y hasta mañana ¡Gracias!